Vemos que desde que se pronunció que estaba la posibilidad o la alternativa que Cristina Fernández de Kirchner fuera como candidata en primera línea de cara a las próximas elecciones, ya todo había empezado a tener como una revolución, ¿no? Por allí la desconfianza, disparadores, la suba del dólar, del riesgo país. Y bueno, lo inmediato que todos pensamos es cómo se encuentra el riesgo país hoy luego del anuncio de la fórmula de unidad ciudadana. Correcto, como lo estás contando. El mercado nacional mide la fórmula de los Fernández, el dólar está subiendo 38 centavos, se vende ya 46,55 por billete, lo mismo que el riesgo país sube ante los anuncios de este fin de semana. Claro, el riesgo país de la empresa financiera, ustedes ya saben quiénes lo miden, JP Morgan, que mide el diferencial de la tasa de los bonos emergentes respecto de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, vuelve a subir unos 16 puntos básicos para situarse en 959 enteros, ¿sí? Si bien no destacan una alza muy significativa, pero ha marcado una baja alza, vamos a decirlo, no fue quizás lo que muchos esperaban, que por allí podría volver a dispararse. Un sacudón. Este ha subido, pero con un tono más moderado. Por lo menos así arranca en este lunes, esta semana. Veremos cómo sigue en el transcurso de la misma. Dos índices importantes. El dólar sube casi 40 centavos en el país, producto de esta fórmula Fernández Fernández, lo mismo que el riesgo país se está ubicando a esta hora en 959 puntos. Gracias.